5 grados, la constante de basicidad del NH3, K sub P, es 1,8 por diálogo menos 5. Si tiene una disolución, 0,1 molar de NH3. Entonces tú escribes, el amoníaco aquí funciona como vaso. ¿Qué quiere decir eso? Que coge un H más del agua, y el agua se queda con los H más. ¿Vale? Inicio, voy a poner estos C, nada, estos C y estos tienen el equilibrio. Queda C por 1 menos A, C por A y C por A. En este caso te dan la C, que no. Entonces esto sería 0,1, esto sería 0,1 por 2 menos A, esto sería 0,2 por A, esto sería 0,2 por A. Y ahora, K sub P, que es K sub P, la concentración de los productos, elevado al subproficientes, que aquí es 1, por la concentración de base menos, partido, la concentración de NH3. ¿Vale? 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 Para K sub P, que es 1,2, bueno, te deje la forma ula ya. K sub P sería 0,1 por A, que es C por A, la concentración de base menos, C por A, partido C por 1 menos A. C con C se va y queda, C por A alfa cuadrado, igual a partido 1. Y de aquí, escucha, saca K sub P. 1,8 por A alfa cuadrado, es igual a C, que vale 0,1 por A alfa cuadrado, partido 1 por A. Ahí te queda una relación de segundo grado un poco fea, pero bueno. ¿Qué pasa? Pasa esto multiplicando, que era, 1,1 por A alfa cuadrado, por 1 menos A, igual a 0,1 alfa cuadrado. Y de aquí me queda, 1,8 por 1, 1,8 por A alfa cuadrado, menos, 1,8 por A alfa cuadrado, al final no hay problema. Esto hecho, y esto lo va a traer todo para acá. Te coge. A ver, una hora chupi, que te la van a dejar para el examen. ¿Qué? Que te la van a dejar, que te hace una 4,3 punto grado sola. ¿Por qué? ¿Qué le va a hacer falta? ¿Qué le va a hacer falta? Sí, 1 de las 10, sí, creo yo. Vale, ¿por qué? Eh, no recuerdo que... ... de aquel 13. Y da, 0,0133, y menos 0,03. Y es negativo, no he dicho ni cuenta. No negativo, nada, y es que vale. Te voy a estar tirado alfa, que es lo que tenía, ¿vale? Y calculando con la gente, y lo une... Este ya está ahí. Este sí. ¿Pero lo va a copiar? Sí. Cuando le das una foto, lo va a copiar. ¿Qué? Para, para, para. Para, para. Porque... ... ... ...